Paraguay logró atraer a empresarios argentinos y se convirtió en uno de sus destinos preferidos para inversiones rurales. ¿Cuál fue la estrategia del país sudamericano? Hace no mucho, las inversiones de este tipo iban dirigidas a Uruguay, pero una serie de factores cambiaron esa tendencia. Para empezar, Paraguay se encuentra en una situación económica bastante atractiva y siempre destaca por ser una de las economías más crecientes de la región, lo que genera un clima favorable para inversiones. Además, el país cuenta con un ambiente muy propicio para la agricultura y la ganadería, siendo de por sí uno de sus mayores pilares económicos junto con sus recursos naturales. Pero la principal estrella es su sistema fiscal altamente competitivo, conocido como triple 10, basado en un IVA del 10%, un impuesto a las ganancias del 10% y un impuesto a la renta personal del 10%. Por otra parte, el gobierno cuenta con la ley 60-90 que propicia la inversión extranjera. Federico Nothamer, director de Nothamer Campos y Estancias, una importante inmobiliaria rural de la región, explicó que este potencial ha originado que los inversores argentinos empiecen a elegir a Paraguay y se espera que esta tendencia la siga muchos otros países. En resumen, Paraguay se reafirma como un importante HAF en el sector rural regional.